A esta hora nos trasladamos al Cuartel de la Montaña a 4F con nuestra compañera Ana Rosa García. Estamos justo acá en el Cuartel de la Montaña, hoy 15 de marzo, cierran estas actividades especiales. Estamos justo acá en el Cuartel de la Montaña, hoy 15 de marzo, cierran estas actividades que comienza desde muy temprano hasta más o menos 4 y 30 de la tarde, donde el público ha participado en diferentes foros, en diferentes talleres, también ha disfrutado de conciertos y música acá que se han presentado con agrupaciones venezolanas. Todo esto en honor a tres años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez, un lugar acá donde se rinde honor a esta hora justo una caravana que salió en la tarde desde la Academia Militar para entregar un estandarte acá al comandante eterno Hugo Chávez. Un lugar bastante emblemático acá, tres años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez, acá el vicepresidente de la República, Aristóbalo Isturi, acompañado de compañeros de lucha como Diosdado Cabello, Darío Viva, Freddy Bernal, Carmen Meléndez, diferentes personas que han estado acá para entonces acompañar y rendir honores a tres años de la siembra del comandante eterno líder de la revolución bolivariana. Muchas han sido las personas que han asistido a estas actividades que como decimos culminan el día de hoy, son actividades especiales, pero también todos los días están abiertas las puertas de acá del cuartel de la montaña para las personas que quieran venir. Un lugar de reflexión, un lugar para pensar, un lugar para compartir con el líder de la revolución bolivariana. Diecisiete años de revolución ya acá y como todos los días a las cuatro y veinticinco de la tarde se ya hace ya la salva acá. En honor a la memoria del comandante Hugo Chávez, vamos a escuchar parte del ambiente que se vive acá, en el cuartel de la montaña 4F. Suena y al mundo el pensamiento bolivariano, revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista, que nos legó el comandante supremo de la revolución bolivariana. Hoy, al escuchar el estruendo y observar su llamarada, debemos reafirmar que la patria sigue mi comandante. ¡Cañón cargado! ¡Listo! ¡Tirador! ¡Preparar el tiro! ¡Tiro! ¡En honor y lealtad a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana de Venezuela y del mundo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Girador! ¡Fuego! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivieron y vencedemos! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! A las 4 y 25 de la tarde, todos los días, se hace en honor a la memoria del comandante Hugo Chávez. Cuatro campanadas y medias para anunciar a Venezuela y al mundo que el comandante eterno está vivo. Acá, justo en el cuartel de la montaña, actividades en honor a tres años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. Compartir con su pueblo, también con sus compañeros de lucha, con aquellos compañeros que iniciaron desde acá, desde justamente este lugar donde hoy se le da, se le rinde honores al comandante eterno. Una escuadra de la milicia es la que vemos a esta hora que realiza esta actividad. Ya los 365 días del año se hace en honor al comandante eterno, se enciende acá y la salva desde la parroquia 23 de enero. Desde el corazón de la ciudad capital, entonces hoy, tres años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez en la parroquia, 23 de enero, donde ha venido a compartir y a rendir honores todas estas personas de lucha. También podemos apreciar a su hija Rosa Virginia, quien acompaña estas actividades justo organizadas y programadas para recordar al líder de la revolución bolivariana. Foros, talleres, conversatorios, momentos de reflexión, momentos para divulgar el pensamiento, el ideario del comandante eterno Hugo Chávez. Ahora se dirigen todas estas personas que arrancaron desde una caravana allá en la academia militar hasta acá, justamente, el cuartel de la montaña con el estandarte de Hugo Chávez a entregarlo para continuar. Entonces, los honores al comandante de la revolución, 17 años, donde la revolución bolivariana, el pueblo se ha visto disibilizado, ha sido participativo, una revolución popular, una revolución donde el pueblo tiene voz, donde el pueblo participa desde tempranas horas durante todos estos días. Hemos visto muchas personas participando acá, justamente, en esta programación que fue brindada especialmente para recordar tres años del comandante eterno Hugo Chávez. Tres años de la siembra allá del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Justo ya nos encontramos en la flor, donde se le va a rendir parte de los honores acá al comandante eterno y líder de la revolución bolivariana. Podemos apreciar al vicepresidente de la república, Aristóbulo Isturi, acompañado de gran parte de esos compañeros de lucha, esos compañeros de Hugo Chávez, que hoy están acá para recordar y para decir que Chávez vive y Chávez no murió, Chávez se multiplicó, parte de las consignas del pueblo acá, que ha asistido a tres años, no solo en Caracas, hemos visto actividades en todos los rincones del país, estas actividades para recordar, es justamente ese amor que Hugo Chávez le dio a su pueblo. También hemos podido apreciar acá conciertos donde han recordado al comandante eterno, aquellas canciones bastante simbólicas que hoy las personas corean justamente y hacen recordar a Hugo Chávez como Linda Varinas. Hace pocos minutos estaba uno de los cantautores venezolanos, Cristóbal Jiménez, ofreciendo un concierto para todas las personas que han venido acá y recordaba cómo había compartido más de una vez el escenario con Hugo Chávez, cantando aquella canción que rememoraba al pueblo de Sabaneta, aquel Hugo Chávez que recordemos nació justo en ese estado que lo vio nacer en el año 1954. También hemos podido ver la participación del poder popular, la participación de las personas para compartir todos estos detalles, todas estas anécdotas, todos estos recuerdos con el comandante eterno Hugo Chávez. ¿Cómo lo recuerdan? Todas estas actividades programadas acá. Vamos a tratar de conversar acá con el ministro de Trabajo justamente. Chávez siempre fue un luchador social y reivindicó al pueblo. Usted hoy, ministro de Trabajo, siempre luchador social, ¿qué recordar de Hugo Chávez? Tantas cosas que hay que recordar, pero en particular su dedicación con la clase obrera. Siempre se identificó como un presidente obrerista. Y uno no olvida que en medio de sus dificultades físicas, del tratamiento, un 30 de abril del año 2012 regresó al país para firmar la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras en medio de sus dolores. Cuando nos planteaba que él había prometido que antes, el primero de mayo de ese año, los trabajadores y las trabajadoras íbamos a tener la ley orgánica. Y a pesar de su dedicado estado de salud, regresó para cumplir una vez más con los trabajadores y las trabajadoras. Eso, entre otras cosas, es uno de los días más inolvidables para la clase obrera venezolana. Muchísimas gracias. También tenemos acá a Tania Díaz, comunicadora. ¿Recordar a Chávez comunicador un poco? Hoy acá, tres años en su siembra. Bueno, imagínate. Fue el comandante que le dio la voz al pueblo, la voz a quienes nunca tuvieron voz. Y esa manera de abrirse, de abrir el gobierno, de abrir los espacios de poder al pueblo, son lo que nos da hoy la fortaleza. Por eso somos la República Bolivariana de Venezuela. Por eso somos esta patria querida que el comandante Chávez nos dejó en legado para que cuidáramos. Y bueno, esas son cosas que siempre vamos a festejar de su memoria. Es algo con lo que nosotros vamos a seguir regando ese camino que él dejó sembrado. Y que por nada del mundo, por nada del mundo, vamos a dejar que se marchite y se muera. Muchas gracias. También tenemos a la ministra de la Mujer. Chávez fue un defensor de la mujer feminista. Se declaró más de una vez la irrequena. Hoy acá, en este lugar, rindiendo honores al comandante Hugo Chávez. Como se lo rendiremos siempre, siempre tendremos en nuestros corazones el acervo feminista del comandante Chávez. Su comunión con nuestras luchas, su afán por visibilizarnos, por reivindicarnos. Y hoy nosotras decimos que Chávez nos hizo visibles. Y nosotras hoy somos invencibles gracias a Chávez y estaremos toda nuestra vida entregada a la patria que él nos pidió que construyéramos. Así que la fuerza de las mujeres estará desplegada en todos los años del porvenir, en todas las generaciones de mujeres, para garantizar la patria que soñó Chávez. Es un emotivo homenaje que se le rinde acá al comandante Eterno. Vamos a escuchar parte de lo que se vive acá, en el cuartel de la montaña. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta, encontrar un extraño en las calles, con flores en las manos. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Chávez siempre te voy a amar, Chávez no se va, siempre te voy a amar, Chávez seguirá. Oh, 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 no, no, Chávez seguirá. Honorable comandante Eterno Hugo Chávez, acá, justo en el cuartel de la montaña 4F, donde sus compañeros de lucha comparten entonces con el comandante Eterno. Le rinden honores Darío Viva, compañero de lucha del comandante Eterno Hugo Chávez, hoy rindiéndole acá tres años de su siembra. Un poco ese sentimiento, líder de la revolución bolivariana y el pueblo hoy más presente que nunca y dice que la revolución continúa. Bueno, sí, yo creo que el pueblo hoy ha mostrado, en transcurrido estos tres años de la siembra, la conexión profunda de conciencia, de amor, de desprendimiento, de sacrificio, de trabajo permanente, hoy más que nunca en nuestro pueblo se reconoce en Chávez y la consigna de Chávez no murió, Chávez se multiplicó, se hace verdad y uno lo ve por lo menos el día de hoy, la gente movilizada para saludar la presencia del estandarte que recoge la inmensidad de lo que fue la figura de nuestro comandante Supremo Hugo Chávez. Así el pueblo lo reconoce y siempre se seguirá reconociendo en él, trabajando siempre para consolidar este proceso bolivariano que fue hechura del comandante Supremo y que también se sembró en el corazón del pueblo venezolano y estamos seguros que este pueblo siempre con Chávez se consolidará y hará que esta parte sea brille, que esta parte sea libre y soberana como nos la dejó Hugo Chávez. Bien, Chávez, no sé, Chávez seguirá conmigo, esto es la canción que a esta hora se corea acá, justo en el cartel de la montaña, vamos a escucharla. Bien, Chávez, no sé, 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 Chá Nuestro comandante nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos, ua, 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 no se va, ua, ua, Chávez vivirá en el pueblo, ua, 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 no se va, ua, ua, Chávez vivirá en el pueblo. Gracias. Parte de los compañeros justamente de lucha del comandante eterno Hugo Chávez hoy, un estandarte que le entregan, que le traen justo desde la academia militar hasta acá, hasta el cuartel de la montaña. Vamos a escuchar parte entonces de las canciones que acá están hoy presentándoles para rendir honor al comandante eterno Hugo Chávez. La Rada La Rada Madame Vives en mí Porque entregaste tu vida Latinoamérica está unida Gracias a ti La Rada Vives en mí En el corazón del pueblo Sembras de esperanza Y un amor eterno ya desvivirá. Actividades que se han programado para rendir honor a tres años de la siembra del comandante eterno a este lugar donde está también dispuesto para el pensamiento, para la reflexión, para discutir, para debatir esas ideas grandes del líder de la revolución bolivariana. Estos espacios abiertos justamente para el pueblo venezolano, para compartir y poder entonces acá discernir también, podría ser, esas ideas grandes del líder de la revolución bolivariana. A esta hora hace presencia el presidente de la república, Nicolás Maduro, para rendir tributo al comandante y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Como podemos comentarles que desde muy temprano muchas personas han venido acá, han asistido para estar de cerca con el comandante eterno. Actividades que se han multiplicado en todos los estados, no solo es la ciudad de Caracas, que como sabemos ha estado muy, muy movida justamente por todas estas actividades, esta programación especial acá en el cuartel de la montaña, pero también han sido actividades en todos los estados, inclusive podemos destacar en el estado de Varinas, ese amor que tiene el pueblo de Varinas, justo ese estado que vio nacer al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro se suma para rendir honor, para acompañar al pueblo venezolano que hoy está acá, justamente en el cuartel de la montaña 4F, ubicado en la parroquía 23 de enero, corazón del distrito capital, para acompañar a este pueblo que tanto ama a Hugo Chávez, a este pueblo que dice sí a la revolución bolivariana, a este pueblo que hoy está más presente que nunca. Recordemos que el comandante Hugo Chávez, desde su llegada, desde que planteó esta revolución bolivariana, era el compartir, era visibilizar, era abrir los ojos a un pueblo que estuvo olvidado por muchos años, más de 40 años, un pueblo que no había sido presente, ni había participado en ninguna de las decisiones, era un pueblo que simplemente obedecía hoy, el pueblo está en la calle con misiones, el pueblo está en la calle visibilizado, con toda esta participación que el comandante Hugo Chávez le dio, esta participación, esta visión para poder estar. Entonces, justo la revolución bolivariana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conversa con uno de los milicianos más leales acá, justo en el cuartel de la montaña, ya tres años tiene este señor que vemos conversando con el presidente Nicolás Maduro acá, es uno de los milicianos que se encarga de todos los días a las 4.25 de la tarde hacer ese sonido, esa salva, esas cuatro campanadas y media que todos los días a las 4.25 de la tarde dicen presente y dicen a Venezuela y al mundo que Chávez vive. Esta es una de las personas que acá atiende porque, como él mismo lo dice, él está acá a servicio del comandante Hugo Chávez. Todos los días podemos apreciarlo a él junto a esta cuadrilla de milicianos para acompañar al comandante eterno Hugo Chávez. Ahora, rindiendo homenaje también con canciones emotivas, con canciones que hacen recordar al comandante y líder de la revolución Hugo Chávez. Los 365 días se toca la salva acá a las 4.25 de la tarde, justamente, cuatro campanadas y media en este lugar, acá en el 23 de enero. Hoy, un homenaje que cierra, 15 de marzo, justamente, cierra esta programación especial, pero como hemos reiterado en varias ocasiones, estas actividades están siempre. Acá, justo en el cuartel de la montaña, acá usted puede apreciar parte de un museo que brinda varias fotografías del comandante eterno desde su niñez, también su vida en la escuela, su vida en su sabaneta en Barinas, querida, también su carrera militar y, por supuesto, como presidente de la República y líder de la revolución bolivariana. Aquellas imágenes que reflejan a Chávez con el pueblo, aquellas imágenes que brindan aquel recuerdo con Hugo Chávez. Presidente de la República, Nicolás Maduro, entonces, también, brindiendo honor al comandante eterno Hugo Chávez, desde acá, desde el cuartel de la montaña, a rendirle tributo junto al pueblo, que desde muy temprano está acá, desde muy temprano está acá, acompañando al líder de la revolución bolivariana. Gracias. El pueblo que rinde hoy honores a tres años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez acá, parte entonces de su pueblo y parte también de sus compañeros de lucha, que han venido para decirle a Hugo Chávez que están acá, que están presentes. El presidente de la República saluda, entonces, aparte de los compañeros del gobierno bolivariano, esta revolución que llegó hace 17 años justamente, fue en la mano del líder de la revolución, Hugo Chávez. El pueblo ha estado acá y justamente está distribuido en varias zonas de acá del cuartel de la montaña, donde se rinde homenaje al comandante eterno con diferentes actividades. Hemos visto talleres, hemos visto conversatorios, también conciertos, inclusive hasta actividades donde ellos participan escribiéndole poemas, escribiéndole cartas a Hugo Chávez, aquellos recuerdos, aquellos momentos que cada uno de ellos ha vivido. Cada una de las personas tiene un recuerdo con Hugo Chávez. Ese mismo recuerdo, entonces lo escriben, lo plasman en una hoja y entonces lo colocan acá como recuerdo. Esto es en honor. Son diferentes actividades, también hemos visto el teatro, participando acá, los niños y niñas. También hemos podido ver cómo ha venido personas de todos los estados a rendir honor al comandante eterno, Hugo Chávez. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General Ejebre, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estrategico Nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en especial comandante, aquí está tu pueblo. Hoy, comandante supremo, te recordamos en este fuego sagrado, un fuego permanente de amor, revertía y valentía, y gallar día dejaste sembrado en nuestros corazones, ocupando nuestro pensamiento y accionar a rescate de la identidad nacional, de esta patria grande, en felicidad posible al pueblo venezolano. Por eso, hoy, nos llenamos de amor en esta canción, Febreros y Abriles, interpretada por la Teniente Febreros y Abriles, Su piel, sus pieles y sus paredes, sintiendo bajo sus pies, presiones infernales, el manto iris tomó, del suelo y alzó tanto su voz, que el pueblo se despertó, del suelo en un pobo, ahora, el antes y un día vio, que el dedo del destino, que la aflicción, que la aflicción tiene voz, de ancianos y de niños, que rabia en el labrador, que da el rastrojo en el camino, sin ser carroña, ve como el buitre, ha de devorar lo vivo, siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis senes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor, entre mis sienes, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes, que a buena aventura, Dios ayuda, desabosque cada cien, inviernos y veranos, desperte el alma de quien, no se ve ante el engaño, que no le teme al más vil, conspirador, ni odioso, tirano, pues florentinos hay mil, aun te hayan nacido, diablos, cuando resuene el tarín, contigo comandante, sánchez y quipote hasta el fin, fumento y rocinante, que no lo van a impedir usurpadores, blandiendo escapularios, que Nazareno está vivo, y lucha aquí, a diario, siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis jenes, llego el arado y llevo sembrado, el dolor entre mis cienes, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar, vayamos a derribar gigantes, que a buena aventura, Dios ayuda, no nos van a espantar, imperios tan hostiles, y habremos de levantar, verdades o fusiles, y ya dejando atrás, los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar, febreros ni más, abriles. Comandante Supremo Chávez, rescataste la identidad nacional de la patria, a la doctrina del pensamiento bolivariano, robinsoniano y zamorano, hoy comandante supremo, te recordamos por siempre, tu pueblo, lealtad, tu pueblo que te ama, tu pueblo que te inspira aquel amor que dejaste en esta tierra, para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, por eso comandante, con la revolución humanista y popular, se extendió a otros hemisferios, latitudes, despertando la conciencia de los pueblos, a pecho abriste camino a los más desposeídos. Hoy comandante supremo, te recordamos por siempre y para siempre, hoy te llevamos comandante supremo, porque nos enseñaste el camino, la luz, la luz, la paz, la humildad, y el amor que te tenemos, por una Venezuela libre, al lado de tus hijos y de tus hijas, y en especial, al lado del pueblo venezolano y soberano, que está aquí contigo, en la flor de los cuatro elementos. que el mundo entero, recuerde siempre, a la república bolivariana de Venezuela, aquel por ahora y para siempre, siempre en nuestros corazones, comandante supremo, Hugo Chávez, te llevaremos en el alma, en el corazón, por siempre comandante. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis sienes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor, entre mis sienes, escríbeme en tu aventura, ceño de tristes figuras. Acá la flor de los cuatro elementos, un lugar donde es inevitable sentir la energía del comandante eterno, Hugo Chávez. Justo está el presidente de la república, acompañado del diputado Diosdado Cabello, compañero de lucha. La hija del comandante eterno, Rosa Virginia, también está el nieto de Hugo Chávez, el gallito, quien bastante, el comandante Hugo Chávez hacía referencia en sus alocuciones. Aquel gallito que todos recordamos hoy, tres años mucho más grande, acompañado de su padre, Jorge Arriaza, vicepresidente para el área social. 15 de marzo, honores al comandante eterno en el cuartel de la montaña, conversatorios, talleres, hemos visto foros acá, donde se han presentado todos estos días, ha sido una programación especial para recordar a Hugo Chávez. Una programación que se suma a la habitual que está acá, justo en el cuartel de la montaña, porque todos los días hay actividades, están las puertas abiertas para que las personas, las personas que deseen y vengan a compartir acá en la fundación Hugo Chávez, justamente donde se encuentra esta fundación, donde está sembrado el comandante eterno y líder de la revolución olivariana. Y así decía nuestro comandante, Cristo con nosotros, quien contra nosotros. Oración del padre Numa Molina. Gracias. 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 En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, que la paz esté siempre con ustedes. hermanos nos congrega aquí esta fecha, Este día, este día que nos trae a cada una y a cada uno un recuerdo profundo que nos taladre el alma, pero que nos consuela la esperanza de la resurrección, de un amigo, de un hermano que está vivo y presente porque creyó en la resurrección desde la vida, desde construir la vida cada día. Dice San Braulio, esta breve cita que quiero tomar, Cristo esperanza de todos los creyentes a los que se van de este mundo, los llama durmientes, no muertos, ya que dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Y el apóstol Pablo no quiere que nos entristezcamos por los que se han dormido, pues nuestra fe nos enseña que todos los que creen en Cristo, según nos asegura el Evangelio, no morirán para siempre, ya que sabemos por la luz de esta misma fe que ni Él murió ni nosotros moriremos. Más, he aquí que por una parte afirmamos esta creencia y por otra, por no sé qué imprecisión del ánimo, volvemos a nuestras lágrimas y el deseo de nuestra sensibilidad hace vacilar nuestra fe, nuestro espíritu. Oh, miserable condición humana y vanidad de toda nuestra vida, cuando nos olvidamos de Cristo y de Cristo resucitado. Quisiera, en este momento de reflexión, invitarles a renovar nuestra fe en la resurrección, en la vida, de los que creen en Cristo, de los que creemos en Cristo, de los que creemos en su proyecto, de los que ponemos por obra su proyecto. Yo creo que el mejor homenaje en estos tres años que podemos hacer al Comandante Chávez, al Comandante Eterno, es seguir construyendo con coraje, sin tregua, con transparencia, con amor, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, lo que fueron sus sueños y lo que es su legado. Seguir llevando adelante lo que fue su pasión por los pobres, por los excluidos, por los que nada tenían y encontraron en él el hermano que se puso a caminar con ellos, porque venía de ahí, de la periferia, de en medio de ese pueblo. Eso sería el mejor homenaje que podemos hacer en esta tarde. Y siempre, siempre recordarnos que tenemos un proyecto, el proyecto de Cristo, que no es otro que el proyecto que así lo entendió Chávez, servirle a la gente y amar al pobre y entregarse por ellos hasta dar la vida, hasta quemarse por ellos. Eso no es un proyecto exclusivo de todos. Y si así lo hacemos, estaremos construyendo la hermosa patria que todos los grandes hombres de nuestra tierra, de nuestra patria, han soñado. Solamente quiero terminar esta reflexión con lo que te dije hace tres años, comandante, en la capillita del cuartel de la montaña. Con el corazón atravesado de dolor y atragantado de lágrimas, ¿qué te puedo decir, comandante, que no te haya dicho el pueblo? Amén. Amén. Se llaman durmientes, se llaman durmientes, no muertos, decía el Padre Numa en esta oración, en honor a Hugo Chávez. Invitaba a seguir con la pasión por los pobres, por los poseídos, como lo hizo Hugo Chávez. Es el mejor homenaje, afirma el Padre Numa Molina. Servir a la gente, entregarse a ellos hasta dar la vida. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, queridos compatriotas, familiares de nuestro comandante Hugo Chávez, líderes sociales, políticos, hombres y mujeres de la Revolución Bolivariana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tres años han transcurrido desde que aquel 15 de marzo inolvidable del año 2013 viniéramos a sembrar en este lugar tan lleno de historia a nuestro comandante Hugo Chávez. Este es un lugar muy especial de reflexión, de oración, de compromiso. En estos tres años ha visto pasar la historia, ha visto pasar a un pueblo que no ha dejado de amar, de recordar, de necesitar a su comandante, a su padre, a su libertador del siglo XXI, Hugo Chávez. Al constructor de los sueños de un país, de un continente y de un mundo. El gigante de la historia, el más grande bolivariano que haya existido en esta tierra, en esta época y en las épocas que están por venir. Quiso la vida que nuestros caminos se encontraran con este gigante. Todos tenemos un recuerdo de cuando lo escuchamos por primera vez, de cuando lo vimos por primera vez. Todos tenemos un recuerdo vivo de cómo enfrentó todas las circunstancias que les tocó en la vida. Desde los recuerdos más tiernos de sus hijas y de su hijo, de su madre, de su padre, de sus hermanos, hasta los recuerdos de sus cadetes allá, en la gloriosa Academia Nacional de nuestro ejército. Sembró todo un tiempo. Trajo la mejor semilla para la siembra a Bolívar. Y lo sembró para su época y garantizó sembrarlo para las épocas futuras que lo trascendieran a él físicamente. Así fue y así ha sido. Fácil, sabía que no iba a ser. Y nos lo dijo a quienes en la vida tuvimos la bendición de Dios de estar a su lado de manera leal, en vida. sin una mancha nuestra lealtad en vida y sin una mancha nuestra lealtad luego de su partida. Él nos dijo, nos contó la historia de lo que venía. Por mucho que a uno le digan cómo pudiera hacer algo, siempre la realidad supera cualquier pensamiento o cualquier previsión. han sido tres años intensos de batalla por la independencia de la patria de batalla antiimperialista. ¿Quién lo duda? ¿Alguien lo duda? ¿Alguien duda que hay un imperio que quiere tragarse la historia, la riqueza y la vida de la patria venezolana? Es posible que alguien lo hubiera dudado en su momento. pero cómo lo vamos a dudar hoy. Han sido tres años de batalla por la soberanía, por la independencia, por la paz, por la dignidad y qué buena batalla comandante Hugo Chávez. Nos preparaste, la hemos dado y es apenas el inicio de muchas batallas para consolidar esta revolución, esta república, esta patria libre, esta patria soberana. tres años muy complejos, el previo aquel 22 de febrero, Diosdado, viernes 22 de febrero, ahí estaban sus hijas, recuerdo, sus niñas, querida. Y durante cinco horas, en varias sesiones, estuvimos recibiendo sus orientaciones, que para muchos de nosotros sería la última vez que lo veríamos en vida física aquí, en esta tierra. Lo digo porque lo vemos todos los días a él, en vida, a través de los sueños y la lucha de nuestro pueblo y a través de nuestro compromiso. 22 de febrero y se dedicó a dictarnos un conjunto de orientaciones y órdenes. Dijo, el frente principal va a ser la guerra económica. Ya habían ensayado la guerra económica en el 2002. Ustedes eran muy jóvenes, muchachos. Hace 14 años, un día como hoy, Darío, 14, 15 de marzo, hace 14 años, el pueblo venezolano decretó la victoria sobre el sabotaje petrolero. Tres meses estuvimos sometidos a guerra, a sabotaje de la industria petrolera. Y un día como hoy, recuerdo, el propio comandante Hugo Chávez decretó la victoria al recuperar la refinería, al recuperar los oleoductos, al recuperar el suministro de gasolina para el pueblo, de kerosene, de gasoil, de gas. Todos ustedes tenían seguramente tres, cuatro, seis años. Y recordarán algunas cosas de lo que sus padres hicieron y sus abuelos y sus madres. Luego ensayaron en otras oportunidades elementos para cortar las cadenas de suministro de nuestro pueblo y sabotear la economía. pero el imperialismo se preparó. ¿Sabía el imperialismo la gravedad de la enfermedad de nuestro comandante? 2011 cuando se le descubrió ese tumor y enfrentó la primera gran operación y los tratamientos. 2012 cuando enfrentó tratamientos aún más duros y una operación aún más riesgosa. cuando se lanzó a las calles con aquellos dolores inmensos sobre su cuerpo para construir junto al pueblo esa gran victoria de paz que tanto le garantizó a la patria aquella victoria de octubre del año 2012. y el imperialismo con sus peleles internos con los pitillanques internos en sus diversas corrientes fue preparando el ataque masivo sobre nuestra economía. Cuando vinimos hace tres años aquí ya había arrancado el ataque. 2013 yo lo denuncié junio 2003 en la Casa Blanca bajo el amparo del poder presidencial de los Estados Unidos se dio una reunión estratégica para definir las líneas de la guerra económica. Allí estuvo la CIA la NSA el tesoro de los Estados Unidos y definieron líneas maestras de la guerra contra Venezuela y contra otros objetivos en el mundo. 2003 2014 ellos en el 2013 creían que con los primeros golpes de la guerra económica lograban un objetivo político que era ganarnos las elecciones municipales en el 2013. Logramos sostener la fuerza dar una primera respuesta y obtuvimos una buena y muy gratificante victoria electoral moral política. Una gran victoria diciembre 2013 75% de los alcaldes electos en su momento y eso descuadernó los planes de ofensiva contra la revolución bolivariana. ¿Qué hice yo como presidente de la república y el alto mando político de la revolución bolivariana a convocar al diálogo al trabajo? ¿Recuerdan ustedes que al mismísimo vampiro como le he recordado en muchas oportunidades lo invité y le di la mano allí en Miraflores entre otros personajillos tristes de la picaresca del fascismo y la derecha venezolana? Ahora los planes preparados para incendiar Venezuela en el supuesto que ellos daban por garantizado de una victoria electoral tuvieron que posponerlos y los activaron de manera criminal en febrero 12 de febrero 200 años de la batalla de la victoria mancharon en sangre y en dolor a Venezuela e iniciaron lo que conocimos como la guarimba que fue un ataque masivo contra la vida la paz la tranquilidad de Venezuela apoyado y protegido internacionalmente por toda la fuerza mediática financiera política diplomática del lobby estadounidense contra nuestra patria febrero marzo abril mayo junio ataque económico por debajo ataque violento contra la paz del país 43 muertos 43 compatriotas asesinados algunos oficiales de nuestra fuerza armada fueron asesinados por francotiradores algunos de los autores materiales están presos juzgados los autores intelectuales algunos huyeron viven en Miami protegidos por el gobierno de Estados Unidos trabajadores motorizados degollados hombres y mujeres profesionales del país gente sencilla más de 900 heridos no se nos olvide de los cuales 300 inclusive la otra vez recuerdo a un teniente de la guardia nacional bolivariana lleno de sueños afectado de por vida en sus capacidades motoras para desarrollar su vida de manera normal embestida brutal criminal de un imperio obsesionado con acabar con la revolución bolivariana apuntando ahora a quien por cosas de la vida fue seleccionado por el comandante Hugo Chávez para tomar la batuta y su bandera ahora no es Chávez ahora es Maduro vamos por ti Maduro dijeron hasta que te vayas y nosotros supimos miren con un gran pulso con una gran paciencia convocar diálogo nacional hacer uso legítimo humanista y constitucional de la fuerza pública para contener los ataques defender a nuestro pueblo y ya finalizando junio julio se impuso la paz en Venezuela en el año 2014 fue derrotada la guarimba fueron capturados y juzgados sus principales responsables que están bajo las rejas y allí deben mantenerse bajo las rejas porque tiene que haber justicia no puede haber impunidad frente al crimen de la oligarquía de la derecha de la burguesía año 14 complejo luego vino el asesinato de nuestro hermano Aliezer Otaiza asesinato vengativo luego vino el asesinato el primero de octubre de nuestro querido joven símbolo de la juventud revolucionaria Robert Serra muchacho que parecía un profeta por todas las verdades que iba develando y nos iba enseñando desde su fuerza y fogosidad juvenil el año 2014 con dolor pero con absoluta conciencia y fuerza se impuso la paz complejo año 2014 el 2015 fue la emboscada arrancando enero la desesperación imperial yo recuerdo los anuncios de los voceros de los Estados Unidos Venezuela está a punto de un colapso en enero en febrero en marzo en abril en mayo y sus factores internos a través de Dollar Today como hoy lo denunció nuestro vicepresidente ejecutivo quiero felicitar al vicepresidente Aristóbulo Isturi por la intervención que tuvo hoy firme clara dialogante en la asamblea nacional a través de instrumentos de boicot internacional de la moneda el Dollar Today creado y dirigido desde Miami a través de la los procesos de acaparamiento y de boicot de los procesos económicos concentraron su ataque principal en el frente económico para irritar al pueblo y para llevar al pueblo un estado total de desesperación para descuadernar la articulación social de nuestro país y llevarlo a una escalada de violencia es la misma táctica que aplicaron en otros países en el pasado en Guatemala en 1954 en Brasil en 1964 en República Dominicana en 1966 en Chile en 1973 en Venezuela ha hecho daño sin lugar a dudas quien lo puede decir en Venezuela ha hecho daño pero el imperialismo entra en desesperación porque le han aplicado a la revolución bolivariana de Chávez todas las fórmulas y métodos de desestabilización y daño y tres años después podemos venir aquí a rendirle homenaje a nuestro comandante Chávez y decir aquí está la revolución bolivariana de pie viva viendo el horizonte del futuro lista para seguir transitando los caminos de la esperanza de la construcción del socialismo son muchas lecciones que nosotros tenemos que sacar cuando hablamos de Chávez hablamos de un gigante hablamos de un pueblo gigante Chávez no hubiera podido ser lo que fue si no hubiera tenido un pueblo al lado con su amor con su moral con sus ideas como resistió Hugo Chávez nuestro comandante presidente esas difíciles circunstancias de ataje inclemente de todos los medios durante aquel sabotaje petrolero él no los contó Chávez resistió porque el pueblo luchó y la moral que emana de un pueblo en lucha alimenta a los líderes y alimentó a Hugo Chávez para tener una fuerza superior y tramontar las dificultades y crecerse y superarlas siempre recordamos al comandante Chávez recorriendo los valles de Caracas allá en la parroquia Coch cuando consiguió una viejita cocinando con las patas de la mesa de la cama con los muebles con la madera y lo agarró por los brazos así quizás vio al comandante en esos días tan duros lo vio quizás preocupado quizás un poco triste lo agarró por los hombros aquella mujer de 70 años y le dijo Chávez resiste no te rinda si yo tengo que cocinar con toda la madera de los muebles de esta casa lo voy a hacer pero tú Chávez no te rinda sigue para adelante que el pueblo está contigo y lo sacudió el alma eso solo es posible en una revolución verdadera de la que hablaba el Che Guevara en su carta de despedida al comandante Fidel Castro Ruz una verdadera revolución cuando lo es tal genera la fuerza moral en los pueblos para vivir tiempos heroicos y reconocerse en los tiempos heroicos por su capacidad para luchar y resistir como ha hecho nuestro pueblo y lo digo aquí en este lugar sagrado de oración de reflexión y de compromiso lo digo aquí más allá de los traspíes de la derrota electoral que debemos pasar a un lado como quien pasa una página y se prepara para escribir la nueva historia dispongámonos lo digo hoy 15 de marzo del año 2016 dispongámonos a venir cada 15 de marzo de los años 17 18 19 20 25 30 cuando ustedes sean generales de la república venir a rendirle honores al comandante Chávez habiendo escrito las nuevas páginas de una historia victoriosa heroica de una patria que asume el antiimperialismo como modelo de ser y que asume el socialismo como sueño como esperanza a realizar ese es nuestro compromiso cuando venimos aquí desde el alma y cuando transmitimos cada palabra la hacemos con la veracidad del compromiso cumplido en lo bueno y en lo malo en los errores y en los aciertos grandes retos tenemos el más importante de todos es el frente económico y lo digo mirándole a los ojos a todos y a todas y hablándole a todo el país para eso tenemos el plan de la patria y una poderosa agenda económica bolivariana con 14 motores que tienen que roncarle esos motores tienen que roncarle a la historia el frente económico nacional internacional porque bueno ustedes ven la guerra del petróleo ¿verdad? hemos logrado una estabilidad baja con precios bajos y vamos a avanzar pero el frente económico tenemos como tenemos con que sabemos como como y solo la revolución bolivariana es la que puede conducir esta tormenta con este plan con la fuerza que tenemos moral solo la revolución bolivariana ustedes se imaginan a uno de estos personajes no lo voy a nombrar a ninguno porque este lugar es sagrado pero ustedes se imaginan a uno de estos personajes de la burguesía pitiyanqui de la derecha maltrecha al frente del estado venezolano con petróleo a 20 en medio de esta tormenta económica ¿qué medidas tomarían? tomarían medidas para favorecer a los trabajadores al pueblo a las mujeres la educación la vivienda se pondrían de rodillas ante sus amos imperiales y entre intentarían entregar la patria al fondo monetario internacional por eso lo mejor que le puede ocurrir a esta patria es que la revolución sigue encontrando sus caminos de la batalla económica de la estabilidad económica y de la solución de los problemas que hoy tenemos sin olvidar que estamos metidos en un proceso complejo de guerra económica de agotamiento del modelo petrolero y eso nos forza a trabajar con más eficacia con más inteligencia a que los 14 motores encuentren cada uno de ellos de verdad la concreción de sus objetivos para la seguridad agroalimentaria para la seguridad farmacéutica para el desarrollo industrial para el desarrollo del turismo del arco minero para el desarrollo de una nueva etapa de nuestro petróleo de nuestro gas de nuestra petroquímica para el desarrollo de 14 bases de un edificio republicano y socialista sólido del siglo XXI yo creo que nosotros otra vez en la historia así como en el año 89 92 98 2000 otra vez la historia nos colocó en la encrucijada de la humanidad y nosotros hoy tenemos un paso ya dos pasos adelante de la crisis que hoy se anuncia para la economía y para las finanzas de este mundo ese es el frente fundamental de este año de los próximos años el frente social comandante Hugo Chávez el frente del estado de las misiones grandes misiones mantener el ritmo de la construcción de la gran misión vivienda Venezuela sostener mejorar y ampliar la educación pública en todas sus formas misiones grandes misiones educativas ampliar la cobertura de barrio adentro y servicio médico al 100% de los venezolanos allí con el médico de familia con el ambulatorio de familia los CDI las CAP y ahora como lo explicó muy bien hoy nuestro vicepresidente tomar la gran misión hogares de la patria como la gran misión acompañante de la batalla de la agenda económica bolivariana es la gran misión del hogar proteger al hogar a la mujer a la madre a la abuela al niño a la niña todo el esfuerzo por proteger el hogar donde la tarjeta de las misiones las tarjetas de las misiones que estamos entregando el viernes vamos a vamos a hacer una meta de 300 mil hogares protegidos integralmente este viernes arrancamos con 25 mil hogares protegidos 25 mil familias con la tarjeta de las misiones la estrategia social el desarrollo social sostenerlo ampliarlo es la mejor estrategia económica porque nos obliga a generar la riqueza en el país y la riqueza internacional para sostener la inversión el ser humano en el centro es la estrategia de la revolución humanista el ser humano en el centro la sociedad en el centro no el capital hoy un diputado no lo voy a nombrar aquí por respeto increpó a nuestro vicepresidente no sé si lo vieron que él tenía que él tenía estudios en Harvard que tenía máster phd doctorado que él si sabía mucho ah porque ve a aristóbulo un maestro de escuela ve a maduro un chofer de autobús y dice no esto esto no está a mi nivel así es la oligarriquía se cree que puede mirar a uno por encima del hombro y despreciar al resto de los humanos de los mortales de esta tierra y cuáles son las soluciones que ellos proponen él lo dijo ahí el diputado privatizar la economía reducir el gasto social como lo llaman ellos esas son las soluciones de ellos entre comillas si se pueden llamar soluciones la estrategia nuestra es el ser humano en el centro y desarrollar a plenitud las grandes misiones y especialmente este año 2016 la gran misión hogares de la patria así que las madres de Venezuela y los hogares de la patria saben que vamos a abrazarlos en un abrazo de protección y hermandad socialista y en lo institucional en lo político cuidar la paz ganar la paz todos los días ahora nosotros entendemos porque la locura de esta gente hace dos semanas para acá que vamos a sacar a Maduro por aquí que lo vamos a sacar para allá que lo vamos a sacar de esta forma señores a Maduro no lo van a sacar de aquí porque aquí lo que está es un pueblo el pueblo de Chávez y sólo nosotros garantizamos encarar la tormenta económica la paz del país la estabilidad del país sólo nosotros lo digo con serenidad con confianza sólo nosotros garantizamos que lo vamos a sacar y que lo vamos a sacar y que lo vamos a sacar y que nuestra región caribeña sea viable ten paz yo sé la responsabilidad que tengo y sé la responsabilidad que vienen asumiendo de manera creciente millones de hombres y mujeres de esta patria tenemos que consolidar la unión cívico-militar y la unión cívico-militar comandantes de los cuatro componentes ejército aviación armada guardia nacional bolivariana comandante de la milicia nacional soldados de la patria consolidar la unión cívico-militar así desde el alma desde el espíritu nacional cuanto han atacado la fuerza armada ¿verdad? forma parte del plan para vulnerarla para dividirla pero no saben porque no conocen que la fuerza armada es invulnerable indivisible porque tiene la moral de Bolívar ahora sí es el ejército de Bolívar desde los cadetes hasta el oficial de más alto rango que viva la fuerza armada que viva la fuerza armada nacional bolivariana consolidar la unión cívico-militar y cuidar la paz ganar la paz todos los días la paz social la paz política la paz espiritual del país encarar las dificultades una por una y buscar fórmulas para ir resolviendo las dificultades pero cuidando la paz habíamos tenido los últimos ataques del imperio estadounidense el martes pasado lamentablemente el presidente Barack Obama firmó la renovación del decreto que amenaza a Venezuela y ha recibido el repudio mundial del ALBA de UNASUR de la CELAC del movimiento de países no alineados es más 130 países de la ONU una vez más ha recibido pero la arrogancia de Washington no les permite ver la realidad de este mundo que ya es otro mundo un día después el miércoles nos enteramos ayer le dio una entrevista a CNN Barack Obama ustedes sabían ayer la publicó CNN en la noche y poca gente se enteró aquí está la entrevista parte de la entrevista y Barack Obama yo creo de verdad que tiene una obsesión con Venezuela una obsesión fatal peligrosa porque es jefe de un imperio no es cualquier cosa Barack Obama el martes firma el decreto contra Venezuela y el miércoles emite estas declaraciones contra América Latina en general atacándonos a todos pero especialmente por primera vez un presidente de Estados Unidos declara que aquí en Venezuela tiene que haber un cambio del gobierno y dice que es un gobierno ilegítimo ya hemos respondido por varias vías es lamentable que Barack Obama haya caído en la obsesión anti-bolivariana anti-venezolana que en Estados Unidos en Washington se ha cultivado durante dos siglos desde la época de Monroe Barack Obama Mayer entonces declara y dice cosas muy graves contra Venezuela contra este humilde hombre que está aquí presidente de todos los venezolanos y venezolanas comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana de una república que jamás ha llevado sus tropas a bombardear y asesinar hombres y mujeres inocentes en ningún lugar del mundo de una república que tiene la dignidad en Bolívar el respeto al derecho internacional y a los pueblos del mundo y de un gobierno que no se mete con nadie que no nos metemos en los asuntos internos de nadie ni pretendemos gobernar a otros países y pueblos de nuestro continente ni del mundo Barack Obama de manera innoble y obsesiva me ataca y dice le preguntan sobre Venezuela y dice francamente ahora mismo estamos preocupados por el estado de su economía dijo Obama al ser preguntado sobre Venezuela en la entrevista a la cadena CNN en español claro él viene a una visita a América Latina y al Caribe y le da entrevistas a medios hispanos que llaman así en los Estados Unidos eso está directamente conectado con los desafíos de la gobernabilidad y cuanto antes pueda el pueblo venezolano determinar un gobierno que ellos confíen que es legítimo y que pueda comenzar a implementar políticas económicas que lo saquen de la espiral en el que están mejor será para nosotros cuanto antes en otra traducción que leímos ayer decía lo más pronto que el pueblo venezolano pueda cambiar de gobierno estábamos revisando porque Yorbus conspiró activamente contra el comandante Chávez pero no recordamos que hubiera hecho él personalmente una declaración de cambio de gobierno en Venezuela ahora entiendo todo ahora entiendo a esta gente porque la desesperación de un día para otro porque dicen que a mí me queda 30 días 60 días y no sé qué que van a activar esto que van a activar aquello en una locura frenética en una competencia por ganar el favor del amo es ganar el favor del amo yo me imagino las presiones por dentro las presiones que revientan a los voceros de las cuatro fracciones de los cuatro grupos económicos que se disputan el liderazgo de la derecha oligárquica cuatro grupos de interés económico político me imagino su desesperación por servir en bandeja de plata al amo la orden que ha dado de derrocar el gobierno de Venezuela Barack Obama ha dado una orden porque el jefe de un imperio no hace comentarios no es comentarista a menos cuando es presidente y puede ir a un juego de fútbol y hacer comentarista de fútbol o puede ir a un programa político y hacer comentarios el jefe de un imperio digo más el presidente de cualquier país no hace comentarios da órdenes bastante lo sabemos porque nos lo enseñó nuestro comandante si el decreto firmado violando el derecho internacional y sin ninguna razón ni motivo moral amenazando y diciendo que Venezuela es una amenaza contra los Estados Unidos ya de por sí es luz verde para la locura terrorista de la oposición venezolana las declaraciones ayer de Barack Obama el reconocimiento que ese gobierno está inmiscuido directamente en todas las tentativas golpistas para cambiar un gobierno legítimo constitucional con un proyecto de país y de una república absolutamente independiente como es nuestra patria bolivariana es el reconocimiento de su desprecio y su arrogancia con esta declaración de ayer me pasó en buena medida lo que con el decreto hace un año estaba yo aterrizando de Cumaná ayer que iniciamos la caravana del pescado de la sardina ya la caravana de la sardina va recorriendo nuestro país en la feria del pescado dentro del motor de pesca y acuicultura y aterrizando ya en Caracas para ir al programa de Telesur con Ernesto Villegas que estuvo muy bueno ayer muy periodístico muy noticioso me llamó la canciller y me dijo mire presidente acaba de salir esta declaración del presidente Obama yo le dije lo mismo que le dije el 9 de marzo cuando me informó lo del decreto hace un año no creo que él haya dicho eso bobo uno que es verdad porque uno es buena gente y uno cree y juzga a los demás por lo que uno es pero además me parecía una torpeza porque quitarse la máscara a esta altura del juego porque Obama se quita la máscara y dice que hay que cambiar el gobierno de Venezuela y pronto porque da la orden porque firma el decreto por desesperación por desesperación se desespera que esta patria siga su rumbo en paz que esta patria siga su rumbo en revolución y que con todas las dificultades que nos ha creado la guerra económica la caída de los precios petroleros y los problemas de gestión económica que hemos tenido aquí va Venezuela con un pueblo alegre batallador luchador y cada día que pasa es un día que le ganamos a la historia nueva cada día que pasa es un día que se escribe la historia nueva todos los días que pasan se lo ganamos a la paz a la soberanía y a la historia nueva todos los días y los desespera los desespera es así ustedes son testigos de todos los esfuerzos que hice para construir otro marco de relaciones con Barack Obama él los ha hecho fracasar nombré un encargado de negocios con rango de embajador y lo envié tuvo 18 meses allá hizo un gran trabajo el licenciado Maximiliano Arbelay abrió puertas llevó verdades a los pasillos de Washington y Barack Obama en su arrogancia se negó a darle el beneplácito y a recibir sus cartas credenciales ¿por qué Barack Obama está en guerra con Venezuela? las relaciones diplomáticas se mantienen con países antagónicos o es que los Estados Unidos no tienen relaciones con China la República Popular China dirigida por el Partido Comunista de China que declara que es comunista o no o con Vietnam a la que bombardeó y destrozó y después se tuvieron que retirar derrotados por el pueblo de Ho Chi Minh aquella fecha gloriosa de 1975 el pueblo noble guerrero y victorioso del Vietnam tienen relaciones de cooperación ah no porque a Venezuela hay que rendirla hermano se los digo la visión arrogante de los asesores de Obama que lo llevaron a este callejón sin salida es que a Venezuela la revolución bolivariana hay que rendirla debe rendirse no acepto menos que la rendición dice el jefe del imperio y yo le digo Obama en Venezuela no se rinde nadie aquí lo que viene es revolución democrática pacífica socialista del siglo XXI bolivariana y profundamente chavista así lo digo hoy 15 de marzo a tres años de sembrar a nuestro comandante y no lo digo como un un observador aristotélico a lo lejos porque yo observo la realidad venezolana y y floto en las nubes que están apareciendo en Caracas o soy medio brujo lo digo desde el esfuerzo desde el trabajo desde la moral que me da el compromiso la lealtad y el amor a Hugo Chávez y a nuestra patria a nuestro pueblo a nuestra historia a Bolívar lo digo en nombre del amor de ustedes Obama en cualquier circunstancia en Venezuela el amor a la patria vencerá esa es la verdad de Venezuela de hoy en cualquier circunstancia el amor a la patria vencerá como dijo nuestro libertador hace 200 años ¿cuánto esfuerzo hicimos? no les importa el caos Libia ahora Obama dice que lo obligaron que el culpable de la destrucción de Libia es Sarkozy y Cameron es más esa entrevista deberíamos pasar hasta en cadena para que todo el mundo la viera él dice que en Siria no bombardeó Siria porque no quiso porque tomó su mejor decisión de la vida no bombardeó porque no pudo no lo dejaron bombardear se impuso la diplomacia de paz del presidente Vladimir Putin en ese momento pero Siria la han destruido con el aval y el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos ustedes han visto cuatro millones quinientos mil sirios huyendo hacia Europa ese drama de los refugiados lo decimos desde Venezuela tiene una sola factura Made in Washington e Irak ¿cómo está Irak? partir en cuatro pedazos los grupos terroristas azotando a la población violando a las mujeres destruyendo esa tierra que vio nacer la cultura de la humanidad la gran Babilonia entre el Euphrates y el Tigris Irak la destruyeron por capricho de Bush y ahora por capricho de Obama es la realidad del mundo y Ucrania en Ucrania hicieron lo que querían hacer aquí ¿cómo está Ucrania? un país de Europa productor de alimentos uno de los mayores productores de trigo del mundo ¿ustedes saben a cuánto creció la pobreza en Ucrania? de un 10, 12% a 80% del pueblo de Ucrania está ahorita padeciendo pobreza total partido en cuatro pedazos Ucrania en guerra intestina y estos decían aquí los insensatos asesinos de la Guarimba queremos hacer en Venezuela lo que hicieron en Ucrania ¿se acuerdan ustedes? ese es el legado que deja Obama por Venezuela lo lamento de verdad lo lamento y si algún día veo Obama cara a cara le voy a decir Obama has cometido un gran error y tu legado queda manchado has quedado manchado por la agresión la amenaza y tu conspiración contra Venezuela la Venezuela de paz la Venezuela bolivariana es la verdad es una mancha que va a llevar por su historia porque esta Venezuela esta patria esta tierra es sagrada porque esta es la patria de los libertadores esta es la patria de Bolívar y los que amamos la patria no podemos permitir que nadie la toque nadie tiene derecho a tocar nuestra patria la plata insolente del extranjero ha ahollado el suelo sagrado de la patria dijo Cipriano Castro hace 100 años el gran general Cipriano Castro mucha historia la que se ha escrito aquí es una llamarada sagrada la que emana de la historia por eso nosotros a nombre de esa historia a nombre de los valores morales superiores que representamos a nombre de la Venezuela por construir a nombre de nuestros hijos hijas nietos nietas a nombre del sueño de la esperanza y a nombre de Chávez el hombre de la esperanza el hombre del futuro hoy 15 de marzo del 2016 ratificamos hoy con más vehemencia con más compromiso y con más conciencia ratificamos la historia de estos días de estos años que están por venir será la historia gloriosa y victoriosa de la revolución bolivariana que dejara como legado nuestro comandante Chávez así lo juramos de nuestro corazón y así será queridos hermanos queridas hermanas que viva la independencia de Venezuela que viva la paz de la patria de Bolívar que viva el legado de Hugo Chávez que viva la unión cívico-militar Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre comandante Chávez en nombre del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el ciudadano Aristóbulo Isturi vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela ministros ministras su hija Rosa Virginia diputados y diputadas del bloque parlamentario de la patria y en especial el pueblo soberano agradece a todos ustedes por habernos acompañado en este acto de amor Chávez vive y no despedimos comandante supremo con esta canción vives en mí vives en nosotros que viva la revolución bolivariana vamos a ver de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez aquí está tu pueblo aquí está la revolución bolivariana de pie afirmaba el presidente de la república Nicolás Maduro quien encabeza estas actividades que hoy conmemoran tres años de la siembra del comandante eterno Chávez una cronología de todos de todas los ataques que ha vivido la revolución bolivariana en estos años una cronología que el presidente Nicolás Maduro ofreció acá diferentes ataques para hoy afirma que la revolución bolivariana sigue de pie acá homenaje al comandante eterno Hugo Chávez escuchamos gracias a ti nada nada vives en mí en el corazón del pueblo sembraste esperanza y un amor eterno Chávez vivirá su legado es inmortal vives en mí en los niños que te aman en cada rincón de mi linda patria siempre amaste en verdad Chávez siempre vivirá 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 hoy el pueblo hoy el pueblo hoy el pueblo es fiel testigo vives en el corazón vives en el corazón en el corazón del pueblo sembraste esperanza y un amor eterno Chávez vivirá su legado es inmortal chávez vives en mí en los niños que te aman en cada rincón de mi linda patria siempre amaste en verdad Chávez siempre vivirá 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 así culminan en Venezuela las actividades conmemorativas al líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez a propósito de los tres años de su partida física durante estos últimos once días el pueblo de Venezuela ha recordado su vida y obra y el día de hoy se realizó un recorrido simbólico una caravana que partió desde el patio de honor de la academia militar ubicada en Fuerte Tiuna hasta el cuartel de la montaña el cuartel 4F donde descansa el comandante Hugo Chávez